¡Oigan! ¡Oigan! ¡Solo son las 7! ¿Ya se van a dormir? Bueno mamá, nos atrapaste. No vamos a dormir. Debajo de estas batas usamos fabulosa ropa y en el momento que te vayas iremos a una salvaje fiesta. Correcto, pero si no regresan a las 3 tendrán problemas. Escuchen chica, le dije a Plin que puede ver su película de miedo. No se escabullan detrás de él para asustarlo. Pero si lo hacen, vayan por leche. ¡Wow! ¿Te ves? Como para ir a una película de adolescentes y adultos. ¿Y tu amiga como para tener licencia de conducir? ¡Ah! ¡Lástima que no alcanzarías el pedal! ¡Oh! ¡Mucho mejor! Oye, ¿segura que no quieres practicar con esos zapatos? Por favor, ¿no crees que se usan tacones? ¡Wow! Bueno, ya me acostumbré a ellos.